Muchas gracias, David. Buenos días a todos. Soy Hugo Ropero, soy geólogo y he tenido el placer intelectual, que no físico, de supervisar la campaña de campo de la presa de rositas. Entonces, la ejecución de esta campaña, como cualquiera campaña, supone hacer realidad lo proyectado en un topográfico, en una planta, al final que va en un papel. Una de las máximas de nuestro sector es que el papel aguanta todo. Entonces, a la hora de ejecutarla hay que tener muchos condicionantes en cuenta. Y esta campaña ha estado condicionada, sobre todo, por el medio natural, lo que es la orografía, la climatología, la vegetación, la fauna y el medio social. No solo lo que es la idiosincrasia de un país como Bolivia, sino factores sociales, que allí las poblaciones tienen, las comunidades tienen mucho poder a la hora de bloquear o afectar a un proyecto. Vamos a ver, la zona a estudiar es abrupta. No tiene carretera siquiera, no tiene caminos ni no tiene sendas a la hora de llegar a la cerrada proyectada. La vegetación, como pueden ver, es muy densa. Forma una pared de enredaderas, lianas, árboles y zarzas. La orografía está formada por cantiles de piedra de decenas de metros de caída y cuesta llegar hasta la cerrada, que es donde estamos llegando hasta ahora. El río Rosita, el río grande, va serpenteando a lo largo de kilómetros, atravesando un cañón bastante encajado. Ahí vemos la cerrada. Aquí estamos sobrevolando justamente la cerrada. Pueden ver al fondo del río los barrancos profundos. Esta sería la ladera sur. Ahí pueden ver el cantil. En la cresta de la derecha hemos hecho un sondeo. Y pueden ver también el diaclasado del macizo vertical en esa pared. Y la ladera norte, muy vegetal. Ahí pueden ver uno de los emplazamientos, una zona de muy difícil acceso. Y, por último, ven a la derecha el río Rositas, que es tributario del río grande, a la izquierda. El río grande llega desde el sur y el Rositas desde el norte. Está todo condicionado por la orografía del sector subandino, orientada al norte-sur. Aquí estamos viendo la zona de la cerrada desde el oeste. El primer problema a resolver es cómo llegamos a la zona de estudio. Entonces, este problema lo ha solucionado ya la población local. Es que a falta de carreteras la única forma de llegar es a través del río. Entonces, aprovechando el pequeño desarrollo del sector de la pesca, ya tenemos que aprovechar las lanchas que hay en la zona. Entonces, por tierra tenemos que atravesar un camino, una pista de tierra en mal estado, que cuando llueve se convierte en un auténtico barrizal, hasta llegar a una playa fluvial y desde allí tomar una lancha y subir río arriba durante 40 minutos. Esto puede suponer máximo una hora y media todos los días para llegar simplemente a la zona de estudio. Entonces, luego llegar hasta los sondeos más inaccesibles puede suponer otra hora y media. Eso supone bastantes problemas y un esfuerzo físico brutal. Sin embargo, hay una segunda vía, que es la elitransportada. Esta la hemos tomado en una segunda fase de la campaña a la hora de acceder a los sondeos más inaccesibles, porque, como podrán comprender, subir hasta allí una máquina de sondeos es prácticamente imposible si no es elitransportada. En helicóptero son cinco minutos, siempre que no falle ningún motor ni haya ningún problema. El acceso por vía fluvial es relativamente incómodo y es lo bueno que es barato. Es lento, tarda muchísimo, como ya he dicho. Logísticamente es muy sencillo porque simplemente supone alquilar una lancha. El alquiler diario son unos 100 dólares, alquilar la lancha con un lanchero. El mayor problema es que el viaje a través del río es muy incómodo. Estás expuesto a los elementos. Si llueve, te empapas y hace calor, te asas. El desgaste físico se suma a ello. El río, el transporte o el viaje a lo largo del río está condicionado siempre por el nivel del mismo. En época de lluvias puede subir hasta cinco metros y las fuertes corrientes arrastran troncos, son métricos. Y a niveles bajos cuesta muchísimo pasar a través de los rápidos que hay en el río, porque el calado es muy bajo y también se hace bastante peligroso. Estamos expuestos a caídas al río y a vuelcos de las lanchas. Los vehículos que hemos utilizado han sido lanchas para transportar el personal o equipo ligero y, como pueden ver, un pontón fabricado exprofeso para el transporte de las ondas y equipo pesado. A veces, en época de sequía, nos ha tocado transportar el pontón y arrastrarlo en las zonas de poco calado, prácticamente a nado. Aquí pueden ver el vejecito lancha, como se ve el río, el cañón desde la lancha. Tenemos laderas muy verticales. Las que no son verticales están densamente pobladas por vegetación. Y hay playones de gravas y arenas. El acceso por vía aérea, sin embargo, es mucho más rápido y eficaz. Sin embargo, es muy caro. Si recuerdan, un día de lancha costaba 100 dólares. Esto cuesta 3.000 dólares la hora de helicóptero. Entonces, es un recurso muy útil, pero hay que gestionar con mucho cuidado. Es logísticamente mucho más complicado porque para el transporte de las ondas y el equipo pesado lo tenemos que hacer en paquetes de hasta 600 kilos, lo cual supone desmontar las máquinas y llevarlas mediante una línea colgadas hasta los emplazamientos. Eso también nos obliga a tener un helicuerto acondicionado para tal efecto. Estas operaciones están condicionadas por la climatología. En la zona de estudio son muy habituales los fuertes vientos del surazo, se llaman, o también la presencia de novedades, brumas, calimas durante las mañanas. Tampoco se puede operar en horas nocturnas. Aquí pueden ver el aeropuerto que acondicionamos. Logísticamente es más caro no solo por la hora de helicóptero, sino por todo lo que hay que gestionar, como el alquiler de finca. Tenemos que tener vigilancia de 24 horas, dar manutención y alojamiento a un equipo de pilotos mecánicos y asistentes. Aquí pueden ver el procedimiento de carga. Tenemos una máquina desmontada en el río. La operativa es el helicóptero. Nuestro piloto es el coronel Montaño, retirado del ejército, con experiencia en combate contra el narco. Aquí podemos ver el personal de tierra operando. La parte más importante de los reconocimientos ha sido los sondeos. Estamos haciendo más de 30, hasta una profundidad de 150 metros. Se han empleado sondas de minería reconvertidas. También se han realizado ensayos in situ, sobre todo de permeabilidad y presiométricos, trabajando en turnos de 12 horas. Los rendimientos son bastante bajos comparados con la experiencia española. Varian entre 10 y 30 metros. Esto, sobre todo, a fallos técnicos, problemas en el aprovisionamiento de agua y luego también la metodología empleada. Los sondeos los podemos… Bueno, los próximos al río estaban condicionados, sobre todo, por las variaciones. Como ya han visto en la presentación de mi compañero David, la cuenca del río Grande es una cuenca extensísima. Y, debido a que no tenemos información en tiempo real de la pluviometría, las crecidas del río podían suponer de medio metro a un metro en cuestión de una hora, lo cual suponía bastante peligrosidad. Sin embargo, los sondeos en zonas de difícil acceso han supuesto un reto logístico mucho mayor. Primero, teníamos que llegar hasta el punto, a través de una densa vegetación, con GPS y con machetes, localizar una zona donde se pudiese ubicar el sondeo, ampliar el acceso al personal y construir una plataforma, normalmente excavada en la ladera. Una vez que teníamos ya todo preparado, transportábamos la máquina y acondicionábamos la zona para el trabajo y el abastecimiento de agua. Aquí pueden ver en la ladera norte los dos sondeos más elevados que hemos hecho, el S1-9 y el S1-8. El S1-9 está a 350 metros sobre el río. Entonces, tuvimos que abrir un acceso de unos 800 metros de senda a través de la vegetación, unas pendientes hasta el 70%, lo cual suponía como máximo una hora y media de ascenso. Una vez que la gente estaba ya entrenada, podíamos hacerlo en una hora y cuarta, más o menos. Entonces, eso supone un esfuerzo físico brutal, tanto para el equipo de perforación como para la supervisión. Sin embargo, era muy positivo cuando venía la supervisión del cliente, porque lo subíamos ahí al supervisor y al día siguiente se iba, no volvía. Esto, sobre todo, el hándicap que tuvimos que superar es el abastecimiento de agua, el sondeo. Porque un sondeo de wireline de 100 metros en esa zona supone un gasto de agua tremendo, ya que no recuperábamos nada del líquido, se perdía todo. Entonces, tuvimos que instalar 800 metros de tubería galvanizada, porque todas las tuberías que estaban fabricadas en plásticos, politubo o goma, reventaban. Aquí tenemos la ladera azul, donde podemos ver dos sondeos, el S1-7, que está abajo, y el S1-5. El S1-5 estaba más o menos unos 300 metros sobre el nivel del río. Sin embargo, teníamos que dar un rodeo bastante grande para llegar hasta él, también unos 600 metros de caminata. En el S1-5 también encontramos una sorpresa, que es una terraza aluvial colgada. En buena parte de los accesos los tenemos que hacer apoyados en cuerdas, debido a que la pandiente es bastante inclinada. También otra característica de estos materiales, de estas zonas, es que han visto los cantiles, las panorámicas aéreas, que parece que es una roca buenísima, fuerte y dura. Para nada, es una arenisca que es delegnable con la mano, y en cuanto llueve, bueno, en cuanto se moja, se satura en agua, se deshace prácticamente, y con mucha facilidad. Esto suponía unos mantos de alteración bastante grandes, y estas pistas se convertían en auténticas cataratas de arena, una vez que se empezaban a transitar habitualmente. Los problemas técnicos que nos hemos encontrado en la campaña están sobre todo derivados de la metodología de trabajo de las empresas de sondeos. Hay que comprender que en Bolivia provienen todas de una escuela minera, ya que ellos llevan decenas de años con mucha experiencia en las perforaciones para minería, utilizan wireline con diamante y lodos para perfurar todo tipo de materiales. No conocen las coronas de vidria y no conocen el método convencional. Eso supone unas recuperaciones en suelos nefastas. Eso es un dolor quebradero de cabeza. También no están acostumbrados a realizar ensayos in situ. Entonces, ellos tienen en mente la prioridad del avance en metros frente a la calidad. Eso supone que hay que entrenar a los equipos y hay que concienciarles y estar muy encima para que se ejecuten los ensayos y los sondeos de forma apropiada. Otro punto también notable, que es algo que no estamos acostumbrados en España, es que en la zona de estudio no hay cobertura de teléfono. Estamos más o menos a una hora de encontrar a la zona más próxima con cobertura. Entonces, eso hace imprescindible la coordinación de equipos con antelación, haciendo briefings y reuniones la noche anterior y, sobre todo, el uso de teléfonos satelitales por seguridad y coordinación con el helicóptero y walkie-talkies por lo mismo. Aquí pueden ver la primera caja del sondeo S1-5. Eso os he enseñado antes. Ahí arriba hemos encontrado una terraza colgada. Aquí lo que están viendo es un quebradero de cabeza. Son 15 metros de perforación en dos metros y medio de testigo. Entonces, esto es el ejemplo de lo que pasa cuando se perfora con wireline y agua, suelos y aluviales, y materiales alterados. Como nota interesante, hay que tener en cuenta los riesgos laborales a los que estamos expuestos. Aparte, los trabajos de perforación que estamos acostumbrados a los riesgos, como caídas, aplastamientos. También tenemos otra serie de riesgos exóticos como la deshidratación o la caída al río por vuelcos de lanchas. Se producen, se han producido todos los años ahogamientos en esta zona del río. De hecho, el año pasado murió un rescatista que estaba entrenando porque el río es muy traicionero, muy peligroso. No ya por el ahogamiento, sino porque cuando se cae la gente es muy fácil golpearse la cabeza, perder el conocimiento y perder la vida. En helicóptero, los riesgos que tenemos se deben minimizar siempre con entrenamientos del personal, sobre todo de acceso de subida y de bajada del helicóptero, aprender a manejar el equipo de extintores, el equipo de supervivencia que hay dentro del helicóptero en el caso de caída y sobre todo la preparación de zonas de aterrizajes tanto en el río como en las crestas de las montañas porque el mayor riesgo que tenemos aquí es que estamos a unas dos horas de la atención sanitaria más próxima, que está en cabezas, está a unos 20 minutos al norte de Vapó. Eso supone un riesgo muy grande para la integridad de las personas. Y por último, comentarles es que hemos cohabitado con una fauna muy amena que lo que hace es hacer la vida imposible entre capibaras, colibrís, cocodrilos y jaguares a priori no peligrosos. Tenemos sobre todo garrapatas, hormigas gigantes venenosas de hasta tres centímetros de grande y sobre todo serpientes, serpientes con venenos neurotóxicos que obligan a tener siempre a disponer de un suero antiofídico entre el personal porque allí cualquier descuido supone un riesgo para la vida. Y nada, hasta aquí queda mi exposición. Le voy a ceder la palabra a mi compañero David. Muchas gracias. Gracias.